Atacan a Mediometro en pleno carnaval José Eduardo Rodríguez, conocido por el mundo como el Mediometro original, se ha visto envuelto en el ojo del huracán Y es que de ser querido y apoyado por todos, quienes quedaron encantados con él, ahora la gente se ha dividido Y es que después de dejar a Sonido Pirate y tomar su propio rumbo, ahora ha sido acusado de malagradecido Y ha sido criticado y hasta atacado en las redes sociales Tristemente, esto ha llegado a la vida real y hay alguien que intentó agredirlo Todo acaba de ocurrir en un carnaval de Tlaxcala El Mediometro original se encontraba sobre un carro alegórico La gente le gritaba, lo saludaba y le tomaba fotografías Todo parecía ir muy bien, pero entonces, alguien le aventó un zapato para lastimarlo En un video que se echó muy viral y fue compartido por Nación Tlaxcala Se ve al Mediometro bailando en el carro alegórico junto a otras personas Y entonces, un zapato sale disparado hacia él y por poco le dejó Fue entonces que el Mediometro y otras personas más que iban en el carro Se voltearon para ver qué pasaba e intentar localizar quién había lanzado el zapato Este video ha sido titulado como Se pasaron Le avintan un zapato al Mediometro malo en Tlaxcala ¿Vamos a ser honestos? Esta no es la primera vez que le avintan algo a alguien en un carnaval Hace poco le aventaron un huevo a Kareli Ruiz Pero ella simplemente se sonrió y siguió con lo suyo Pero aquí es cuando ya la pregunten ¿Realmente la gente debería meterse con él? ¿O más bien, si no lo quieren, simplemente dejarlo de apoyar? Pero no agredirlo Lo que es una realidad es que mucha gente no quiere este Mediometro Que incluso lo llaman el malo porque lo acusan de mal agradecido Por último, una reflexión Actualmente a los dos les va bastante bien Tanto al Mediometro original, José Eduardo Tanto a su nido pirata, Julián Pero también le va muy bien a todos los bailarines que ha apoyado Julián La Cholondrina, La Pompis, El Bocho y El Nuevo Mediometro Que es apodado actualmente como El Mediometro Bueno Por ejemplo, el Mediometro original será parte de La Rosa de Guadalupe Lo invitan a varios programas y eventos Y al nuevo Mediometro, que ha sido apodado El Mediometro Bueno Ya lo llevaron a las luchas Estuvo con Molotov Incluso lo invitaron a TV Azteca a Venga la Alegría Y ahí él mandó un mensaje Él dijo Sí, hay que agradecer Más que nada agradecidos Es lo principal Agradecidos con la gente Y con quienes me brindaron el personaje de Mediometro Siempre hay que tener los pies sobre la tierra Y luego, sobre el Mediometro original Dijo Si me lo topo Si me aviento un tiro De baile Ahora dime tú qué piensas Déjame tu opinión en la caja de comentarios Quiero conocerle Yo soy Marco Antonio C Y esto es Demente Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Sous-titulado por Jalisco Sous-titulado por Jalisco